Saludos amigas y amigos, buenas tardes, este viernes 5 de mayo del 2023. Oye, una tarde un tanto nublada, me encuentro en la plaza de recreo de Bayamón, cubriendo una nota desconcertante, cubriendo una nota insólita. Oiga, nuevamente se le va la guagua al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Escuchen bien lo que voy a decir, el poder de los alcaldes. Oiga, usted puede ser dueño, propietario de un bien inmueble, y usted puede tener todos sus documentos al día. Usted puede pagar patentes municipales. Usted le puede pagar al centro de recaudación de ingresos municipales. Pero si a ese alcalde se le antoja que usted tiene que abandonar el lugar mediante una expropiación forzosa, pues usted lo tiene que hacer. Y yo quiero que ustedes vean a continuación cuál es el local que aquí en la plaza de recreo se está expropiando. Esta es la plaza de recreo. Esta noche hay una actividad aquí. Y ese local que ustedes ven ahí, que dice Salón Los Artistas, de dos niveles, Ese salón de un matrimonio, Julio y Doña Trinidad, pues el municipio lo necesita para establecer una junta de inscripción permanente. Una junta de inscripción permanente que ocupa al lado de este lugar escasamente un local hacia la izquierda. Esto, pues, mi gente, es algo que es bueno que ustedes lo conozcan y es bueno que ustedes lo compartan porque es una noticia sumamente sumamente decepcionante porque esto no hay duda de que nos coloca a nosotros ante una situación de vulnerabilidad porque usted puede haber trabajado toda su vida tener en Buenalip un bien inmueble, desarrollar un negocio y si al alcalde de ese pueblo le da con que usted tiene que abandonar el lugar, pues posiblemente se queda sin su propiedad. Y tengo por aquí a los esposos Trinidad y Don Julio para conversar esta tarde aquí en Prensa Sin Censura. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En el fondo vemos vamos a movernos para acá. En el fondo vemos el negocio el salón de los artistas. Oiga, es insólito lo que ha sucedido. Ustedes seis años como dueños, como titulares porque lo compraron y dieciséis años trabajando y pagando un alquiler cumpliendo con las remesas del crimen pagando patentes municipales y entonces de buenas a primeras hace ya aproximadamente un año reciben el emplazamiento y tienen que abandonar su negocio. Correcto. ¿Cómo reaccionaron? Indignado. De primera intención fue una gran sorpresa porque no me esperaba que me hicieran una apropiación forzosa porque un mes antes yo había de Oriental Bank a solicitar un préstamo de 50 mil dólares para la reparación del edificio comprar una planta eléctrica porque con las bajas de luz estábamos pasando en Puerto Rico por una situación bien difícil y yo dije no puedo tener una actividad que se vayara la energía eléctrica y había acabado de adquirir una planta eléctrica que ayer la tuve que remover porque eso no está en el justo valor que otorga el gobierno de Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico al hacer una apropiación te depositan un dinero como si ese fuera el valor de la propiedad de acuerdo a las acciones del gobierno. Es decir a mí hay amigos ellos invirtieron tanto en remodelación del segundo nivel como del primer piso invierten en una planta en un generador que pueda con un transfer switch activarse en caso de un apagón porque el servicio que ofrecen en el salón los artistas es servicio de actividades quinceañeros bodas aniversarios cumpleaños todo lo que usted se puede imaginar esto es algo diríamos que atropellante ¿verdad que sí? es algo atropellante doloroso atropellante para mí es indignante de que el gobierno de Puerto Rico se lleve a cabo unos procesos tan injustos tan atropellados tan totalmente abusivos abusivos no fueron en orden todos los procesos se tienen que hacer en orden el gobierno tiene que ser un facilitador un ayudante de nosotros los comerciantes por un lado se promueven nuevos negocios pero por el otro entonces se expropia una persona que es dueño de un edificio y en este proceso tengo entendido que el alcalde no les ha dado cara o sea que todo ha sido a través de cartas y que un alcalde que ante la opinión pública pues se generaliza que está con el pueblo y con sus constituyentes que no se reúna con ustedes deja mucho que desear ¿qué tiene que comentar doña Trinidad? bueno realmente esa es la realidad el alcalde nunca nos ha dado cara nosotros enviamos una carta al municipio donde solicitábamos una reunión con el señor alcalde nunca nos dio cara simplemente nos envió sus ayudantes sus abogados y nos reunimos con ellos le dejamos la carta suplicándole que por favor nos dejara terminar los compromisos que teníamos en el momento que nos llegó la expropiación para nosotros poder reubicarnos y pensar que íbamos a hacer con el proceso que nos tocó una vez dejamos la carta en el municipio nos dicen que nos den tres días aproximadamente para consultarlo con el señor alcalde luego nos llaman y nos dicen que nos van a ayudar en unas diferentes opciones que tienen para nosotros nosotros pensábamos que nos iban a reubicar que íbamos a llegar a un acuerdo íbamos a dialogar simplemente el diálogo fue te quedas hasta diciembre y me firmas la venta o sea que era casi como un ardit para que ustedes se comprometieran te quedas hasta diciembre pero estás prácticamente renunciando a todos tus derechos exactamente eso es correcto mi esposo y yo lo que hicimos fue irnos por la vía de los tribunales contratar abogados para entonces ver qué remedio podíamos conseguir para entonces seguir luchando por los derechos que tenemos en nuestra propiedad bueno esto es bueno reseñarlo y te invitamos a que lo compartas porque es lamentablemente el operandi de muchos ayuntamientos y esto pasa absolutamente por debajo del radar nosotros lo estamos reseñando en prensa sin censura gracias a la joven Jacqueline de asamblea de pueblo de Bayamón que ayer hizo una cobertura extraordinaria ¿cómo describen la situación de angustia que ustedes han afrontado? realmente es indescriptible no se puede describir lo que se siente la tristeza la impotencia sentir el abuso que te sientes atado de mano o sea esperar qué te dice el tribunal qué dice el abogado es una angustia que no se la deseo a nadie es bien difícil a merced del gobierno como estamos realmente los ciudadanos y nosotros realmente es el medio del gobierno ser un ayudante ayudarnos a los compruebanos a nosotros los contribuyentes del gobierno lo hacen así en todos los procesos en todo en todo bueno ya han escuchado y oiga y para establecer una oficina de la junta de inscripción permanente que dicho sea de paso ocupa un local un local este creo que inmediato al lado del negocio esto es algo que no tiene absolutamente nombre ese es el verdadero Ramón Luis Rivera Cruz que en esto del manejo de DB Asphalt se ha visto bastante comprometido ante la opinión pública porque ha trascendido que la faltera no tiene los permisos y él insistiendo en conferencia de prensa que sí así que esto pues te pedimos que lo compartas hoy por esta familia mañana podría ser por ti misma o por ti mismo que a un alcalde se le antoje expropiarte forzosamente porque hay una ley que los ampara y que entonces pues te den lo que no te corresponde como un premio de consolación ustedes no están satisfechos con lo que van a recibir seguro que no para nada no es el valor real y el negocio que tenemos tiene un valor también el cual tampoco se compensa se compensa solamente la estructura el negocio no se compensa ni las angustias ni las angustias por solamente compartir y escucharnos porque no todo el mundo se presta para escucharnos nuestros problemas y nadie dice que puede vivir el dolor ajeno pero nosotros le damos las gracias a ustedes porque por lo menos tú has tenido la ganancia de venirle a hacer muy bien bueno ya escucharon esto no termina aquí ayer vaciaron terminaron de remover sus pertenencias imagínense mover una planta un generador para suplir energía a una edificación a un bien inmueble de dos niveles no es la plantita que uno mete en el baúl del carro esto sucede aquí en Bayamón en la plaza de recreo al frente un negocio establecido con un colegio ¿cuál es este? la iglesia Santa Cruz la iglesia Santa Cruz la plaza Eugenio María de Hostos hoy hay actividad aquí y ahí ven el salón de los artistas para finalizar les pregunto de remover sus pertenencias hasta la última y entregar la llave como hicieron me parece que hoy hay manera de describir ese sentimiento realmente no es un cansancio físico emocional esta mudanza la hemos hecho nosotros dos y ha sido gasto de dinero toda mi casa está llena de todos mis equipos de 17 años hasta la salud se afecta nosotros estamos cansados físicamente y emocionalmente cuentan con el respaldo de prensa sin censura amigas y amigos por favor compartan este video hasta luego un saludo